¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y le adoy conoceremos una nueva plataforma por parte de Motorola llamada Ready4, que probablemente ya conozcas ya que llegó con el Motorola G100 y me parece increíble, ya que te permite convertir tu teléfono en una computadora o en una consola. Una combinación bastante interesante y que hace mucho sentido, ya que cada vez vemos mejores procesadores, más memoria RAM, pero realmente no ocupamos al máximo nuestro teléfono. Y no solamente ahora para redes sociales, pasar el rato el teléfono, sino también para el trabajo. Así que pues nada, comencemos con este video. Y bien, primero que nada, debes de saber que será súper sencillo acceder a esta plataforma. Basta con que tengas un monitor o una pantalla y por supuesto tengas un cable HDMI con entrada USB tipo C. Y listo, conectas el Motorola G100 y automáticamente va a detectar que estás utilizando una pantalla. En este caso vamos a tener una interfaz súper amigable, donde vamos a encontrar cuatro opciones diferentes. Para empezar tenemos escritorio móvil, donde ya tendremos una experiencia totalmente como de una computadora, con multitarea, multiventanas y la verdad es que lo corre bastante fluido. Lo ideal sería ocuparlo con algún mouse, algún teclado, conectarlo a través de un adaptador o a través de la conexión Bluetooth. Pero la verdad es que la experiencia es bastante buena. Te permite ocupar el teléfono como si tuvieras un trackpad o un mouse. Y es súper fluido, lo va a correr en tiempo real y te sirve perfectamente para trabajar. La verdad es que este es el modo que más me gustó y que puedes ocupar realmente para tener productividad. También encontramos diferentes ventanas de notificaciones y todo viene bastante bien pensado para que realmente tengas la mejor experiencia. El siguiente modo será el modo TV, que te permitirá acceder a diferentes plataformas de video o de streaming, como YouTube, Google Play películas, YouTube Studio, HBO o Disney+. Realmente estas plataformas que ya conocemos es como si tuvieras la función de un Fire TV Stick y me parece increíble. La verdad es que es un punto añadido bastante interesante del equipo. Y bien, el siguiente modo es el modo Gaming, que te permitirá tener toda la biblioteca de tus juegos y adaptarlos a un modo de televisión TV bastante bueno. Y realmente me gustó mucho ya que le conecté un mando a través de la conexión Bluetooth y de verdad se disfruta muchísimo, al menos con Call of Duty o Asphalt 9 me la pasé genial. Así que yo creo que también esto es una característica bien interesante para todos los que quieran expandir el tema Gaming. Eso sí, por parte de Call of Duty sentí un ligero retraso con el control, pero no sé si a través de conexión USB tipo C puedas conectarlo y mejorar la latencia. Pero bueno, te lo recomiendo muchísimo, la verdad es que al menos con estos dos juegos me la pasé increíble. Y bien, el siguiente modo es para el chat de video, con todas estas aplicaciones que ya conocemos como Duo, WhatsApp, Messenger, Zoom o Teams, que realmente te van a servir muchísimo para el trabajo, para la escuela, ya que vas a ocupar tu teléfono como webcam y micrófono, tanto para la cámara secundaria como la cámara frontal. Así que bueno, tómalo en cuenta todas estas plataformas que vamos a tener acceder a Ready For. Así que pues nada amigos, déjame aquí abajo en los comentarios qué opinas, realmente le ves utilidad a esta plataforma, qué es lo que más te gustó, ya tienes el Motorola G100, todo, todo, déjamelo aquí abajo en los comentarios. Y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales. Y espero que les haya gustado este video, de verdad intenté hacer algo diferente y realmente esta plataforma me gustó. Y pues nada, muchísimas gracias, hasta luego, bye.